TRIBUTO A PALOMA SAN BASILIO Has pasado el límite, como un siervo estúpido, cualquier vida es válida sin ti. Borra mi teléfono, guárdate las lágrimas, no serás el último adiós. La ciudad es humedad, bajo un cielo pálido, y me siento libre, 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 y me siento mágica. Alta como un pájaro, aspirando, gris lleno, libre, 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 y me siento mágica. Alta como un pájaro, sale el sol llevándose mi pasado trágico. De animal doméstico, por fin, márchate, olvídame, táchame, pequeño Dios, déjame ser libre, 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 y me siento mágica. Alta como un pájaro. Oh, 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 oh. Bienvenida Amaya Foch al escenario de The Covers. ¿Cómo estás, Amaya? Bien. Te quiero decir algo. Dime. Backstage en llamas. Cantamos a morir. Es que esa canción yo creo que todos la cantamos, ¿no? Todos, pero tú tienes una emoción en especial. Tú lo dijiste, estoy feliz de poder llegar a la eliminación con esta canción. ¿Por qué? ¿Qué significa para ti? No, me gusta mucho esta canción. Yo creo que todas las mujeres, y no solamente las mujeres, los hombres también, todos hemos sentido esta letra alguna vez, la hemos cantado. Tengo amigas que me escribieron, me dijeron, ¡Ah, vas con esa canción, cántala por mí, acuérdate de mí! Así que es por mí y por todas mis compañeras. Y ahora sí, vamos con la devolución del jurado. Javiera Contador, abres esta ronda. Cuéntanos, Amaya, ¿cuándo no te sentiste libre? Ah, no, no, no. Hablemos de ese minuto en la vida en que... No, me... Puede sonar malo lo que voy a decir, pero te juro que no lo digo en un mal sentido. Qué bueno que hayas quedado eliminada para poder verte en esta interpretación, porque de verdad es una canción icónica. Yo creo que este es tu personaje, ¿eh? Yo creo que Paloma San Basilio es. Yo sé que puede ser muy placentero jugar con Lady Gaga y todo, pero para mí, por lo menos, que eso está acá. O sea, te juro que si uno cierra los ojos, escucha a la Paloma San Basilio. Yo, nosotros escuchamos los temas que ustedes van a interpretar. Y yo, cuando lo escucho, digo, o estoy yo escuchando a la Maya, o en realidad la Paloma se parece mucho, o la Maya está haciéndolo muy bien. Y yo creo que lo estás haciendo muy bien. No, me encantó y creo que la canción, nada, la disfruté, como estar ahí con ella. Así que hacían... ¿Por qué no la cantaban? O sea, era... No sé si ustedes, pero... Bueno, sabemos la edad parecida. En el colegio. Y me siento mágica. Esa fue la última vez, Javiera, que la cantaste. Ahora todos somos psicólogas. Me he sentido con falta de libertad en algunos momentos de la vida y siento que esto viene a... Espérate, plena pandemia, no tuviste ganas de abrir la puerta de tu casa, mirar a tus niños y decir, libre, libre, chao. Pero hasta ahí nomás, hasta la puerta nomás, hasta la puerta. No, pero un regalo, digamos, de la Maya y de Paloma San Basilio a esta noche. Así que gracias por eso. Gracias a ti, Javi. Vamos ahora a escuchar a Óscar. Sigue anotando, Óscar. No, 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 sí, estoy anotando. ¿Qué anotaste ahí hoy acerca de la presentación de Maya? No, anoté cosas que me parece que están buenas. Creo que fundamentalmente lo más importante es la emoción y... Y el peso que le diste a cada una de las palabras. No hubo palabras que pasaran. Viste que mucha gente canta y está pensando en las compras del almacén y está por ahí diciendo una cosa dramática. Acá estuviste bien metida dentro de la canción y cada palabra tenía la fuerza que debe tener. De ese que tuvo la suerte de escribir esa canción tan linda. Y como detalle, que es un detalle menor, pero lo puedo citar, en las mágicas del principio. Nunca llegaste cómoda a la mágica. Sí, exacto. Llegás con dificultad. Pero en el final no. En el final yo dije, no, ahora lo tiene que hacer bien. Y ahí lo hiciste súper bien. Sí, ahí tuve un segundo de la tontera de la competencia, de inseguridad, porque llego tranquilamente, pero fue un segundo de... Y si lo hago mal, ese segundo, y en esa duda, y al final cuando ya iba como en el segundo mágica, dije, ya, da lo mismo. Si ahora soy libre, da lo mismo. Pero creo que se te vio muy bien plantada. Parece que tuviste una muy buena... Es un muy buen tributo y está muy bien hecho. Gracias, Oscar. Beto, ¿qué opinas tú? A mí me gustó mucho, Amaya, tu presentación. Creo que, bueno, tú igual tienes experiencia, eres cantante, trabajas con tu voz, y además eres una muy buena actriz, y trabajas con tus emociones, y le imprimiste de mucha verdad a cada palabra que cantaste en esta canción. Y yo, de hecho, no anoté nada, porque cuando realmente mi atención está en lo que tú estás haciendo, no quiero perderme ni un segundo. Y creo que lo hiciste súper bien. Estoy de acuerdo con Oscar también acerca de esa duda. Y te quiero decir algo. Es muy interesante y muy bueno que tú lo reconozcas también. Porque muchas veces hemos visto a personas que hemos criticado, le hemos dado nuestras observaciones y que se han justificado. Y me parece que nosotros no estamos acá, no somos como el maestro así que te viene a retar. Nosotros estamos acá hablando de lo que nosotros vemos y lo que sentimos. Y creo que tú lo hiciste muy bien. Y eso hay que decirlo también. Y si hay algún error, como el que puntualizó Oscar, que lo reconozcas también y que nos expliques. Porque eso también te hace humano. Y esto es una canción muy humana que yo creo que a la gente también que la está viendo ahora, que la acaba de ver, la va a hacer sentir y va a identificar a la gente. Entonces, esa humildad que te hace muy humana también es algo que se agradece en una competencia como esta. Así que te felicito. Gracias, gracias. ¡Wow! ¡Qué grato! ¡Estoy feliz! Fuiste libre, lo disfrutaste y estoy segura de que en la casa también todas cantaron esta canción. Aunque fue muy bonito que tú también incluyeras a los hombres. Gracias, Amaya. Los aplausos para ti. Gracias. A descansar. Bueno, y a todos los que están aquí atentos a la sintonía más adelante cuando esta ronda de presentaciones... Gracias.